manifestar desde este espacio todo mi apoyo y sororidad a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, quien ha sido atacada por ser leal a la Constitución. Es inadmisible que este gobierno se indigne por una ministra que no se levantó de su lugar para aplaudir la entrada del presidente de la República y no se indigne por una ministra que plagió su tesis. Esto nos habla de la naturaleza de López Obrador y de su gobierno. Nos habla de sus prioridades. Incluso nos habla de su perdida brújula ética. Y claro, también habla de su autoritarismo. La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta.